Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana Subir y dejarse caer en los brazos de una lámina En los brazos de una lámina Que hasta quisiera llorar, ay, mi amor Me agarra la bruja y la lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja y la lleva a su herido Me vuelve maceta y un calabacito Ay, dígame, dígame, dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, 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 no sé Yo ando en pretensiones de chuparme usted ¿Cuál es tu mesa mena? ¿Qu Idígame tú? Ninguna, ninguna, mi álina Buenef��an Dígame tú Ciudad En el Espíritu Uıt Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado En medio del mar salado Ay, me espantó una mujer, ay mamá Porque no quería creer Lo que me habían contado Lo de arriba y delante Y lo de abajo pescado hay más Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja y me lleva al cirrito Me vuelve maceta y un calabacito Ay, dígame y dígame y dígame usted ¿Cuántas criaturitas se han chupado ayer? Ninguna, 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 no sé Yo ando a pretensiones de chuparme usted ¿Cuántas criaturitas se han chupado ayer? Música Música